El tiempo que te quede libre si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, por lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que le pide amor. Pero el tiempo que te quede libre si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego cuando te reclame a mí otra vez te llamen, volveré a decir. El tiempo que te quede libre si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego cuando te reclame a mí otra vez te llamen, volveré a decir. El tiempo que te quede libre si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre si te es posible, dedícalo a mí. Me. Aplausos. 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 Gracias.